Bueno, comando a la gente linda de Baterista Reacciona, espero que estén todos muy bien, teniendo una gran jornada y celebrando un día más de vida. Sean todos bienvenidos a este gran episodio, a este gran Baterista Reacciona, a sus suscriptores. Sí, es verdad, voy a estar reaccionando a ustedes mismos. Ustedes recordarán que hace poquito tiempo hicimos un concurso. Bueno, acá están los cuatro ganadores, las cuatro sugerencias de video reacción. Así que voy a empezar con el primer video, que es una sugerencia de José Antonio Colazzo. Que me sugirió el baterista de la banda Clats o algo así, que se llama G.J.P. Gaster. Vamos a compartirlo juntos, no los vi, no los vi. No, yo no vi nada, pero que estuvo bueno, estuvo bueno. Así que voy a estar reaccionando esta vez, sí, en serio, acá en vivo y en directo. Así que vamos a ver qué mierda pasa. Primeramente quiero decir que no conocía a la banda, discúlpenme la ignorancia. José Antonio Estapiola, hasta acá está buenísimo, che, perdón. No la conocía a la banda, no conocía al baterista. Así que estoy descubriendo un baterista nuevo. El señor trabaja con unos platillos que son male cymbals, que estos platos están muy de moda ahora que sea todo oscuro, ¿no? Como siempre, el modismo por encima de todo, pero bueno, chupo un huevo. Salerno, me parece a mí otra está chupando un huevo. Está bueno, vamos a ir escuchando. Me gusta el relajo de JP Gaster. Es como que me gusta el relajo que tienen para tocar y está masticando una especie de goma de mascar. Así como que te va a patear el trasero en cualquier momento. El chabón está tocando una base todo el tiempo sobre uno obligado. La verdad que está bueno. Vamos a apreciar algunas cositas. La batería es una Grets, muy lindo audio, por supuesto. Los platillos son male porque es de la firma, es un video oficial de la firma. Acá encontramos algunos modelos de esto que les decía que están muy de moda ahora. Y bueno, el detalle acá, veníamos hablando en muchos de los videos, ¿no? En ninguno de los Crash ni Ride usa la famosa felpa arriba ni mariposa. Eso probablemente tenga que ver con, ¿se acuerdan que habíamos hablado? De no encerrar el armónico, que el plato suene más explosivo, que tenga más ondulación, que se mueva más el platillo y que genere más sustain de alguna manera, ¿no? Está buena la composición. Y hablándote un poco, vayan a ver esta batería en el Drance Review que le hice un análisis completo a esta Grets, a este modelo de Grets. Así que pueden ir a verlo aprovechando. Está buena la banda, ¿eh? La verdad que no la conocía. Está muy piola y JP Gaster toca muy bien. Es muy rudimental, ¿no? Con un grip súper americano, así. American Samoa. We have more results coming in. Me gusta la cara que pone también. La cara que pone como que... Me copa esa onda, como que va comiendo un chicle y te tira besito, ¿viste? Tres minutos de canción, el chabón no abrió los ojos en todo el tema. O sea, qué concentración. Tipo ahí a lo Miyagi, ¿no? Daniel Zang. Focus. Ché, el, digamos, el bracket, el soporte del Tom Holder, acá lo podrías haber bajado, ¿no? Tipo quedó, ¿eh? Uno sí y otro no. Bueno, en fin. No abrí los ojos el hombre. Ahí abrió los ojos. J.P. Gaster, qué relajo, ¿eh? Bueno, este fue el video de sugerencia de José Antonio Colazzo o algo así. Está bueno. Y el segundo ganador es Antonio García y nos presenta el video de su banda que se llama... El video es Awake de Wild Bores. Como los salvajes Bores, una cosa así. Awake despierta. Vamos a estar reaccionando a tu banda, Antonio García. Con mucho placer les presento a todos ustedes Awake de Wild Bores. Qué presentador, guacho, ¿eh? No me tenían. Antonio, ¿vos serías el baterista? Bueno, dejámelo acá en los comentarios. Así podemos observarte más. O sos guitarrista. Bueno, si podés aclararnos en los comentarios quién sos de todos estos. Está como ido este hombre acá. Se fumó uno. Está hablando de el asco. Acá como que el chaman dice... La tengo así, de grande, guacho. La canción como que es así, un toque oscura, ¿no? We can't change, we can't change. Como que te sugiere un... Ey, 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 ¿qué onda? Como que ellos en el videoclip se están sorprendiendo. De momento pasa una Gixxer, creo que es una Gixxer, un R1. Por atrás, una moto. Y como que se sorprenden porque... Awake, despierta, despierte, mierda. ¡Gracias por ver el video! la verdad que la banda prolijita está está buena tiene una mezcla que podríamos hilar bastante más fino y una mezcla general como que falta un poco de mastering pero bueno entiendo que es una banda que está está comenzando y la verdad que suena bien el mensaje de libertad no estaba tratando de escuchar un poco la letra y por lo que muestra el vídeo esta cosa de soltar las cadenas no las sogas parte el mensaje inicial como como toda esa historia está bueno el batero no sé si el batero es antonio garcía bueno ya nos va a decir con los mensajes está todo muy prolijito está todo muy muy lindo todo afinado creo que hay influencias varias acá pero me parece que está bueno la canción dura 4 minutos 28 por ahí demasiada intro a mi gusto pero bueno entiendo también este tipo de influencias tipo tul esas intros más bien largas no como mucho de system of a down como esa onda el batero muy bien correcto tira unos tricks canchero ahí ahora que está buena la banda me me gusta habría que prestarle un poco más de atención quizá a mí humilde consejo un poco el tema de las mezclas de estas bandas me suele pasar que trabajan muchos jóvenes con este tipo de grabaciones a veces obviamente estas cosas se hacen en muy poco tiempo a veces los estudios son caros y bueno es como que uno está siempre falto de tiempo para terminar de masterizar y de mezclar pero me parece que la canción se entiende perfecto y el solito de viola por ahí hubiese tratado de ponerlo como en otro plano como para que se entienda más que sea un poco más directo y después bueno quizás yo lo acortaría en estos 4 minutos 28 es una canción que se puede dejar tranquilamente en 3 minutos 50 como para que me entre más en poco tiempo y tenga más acceso y llegar a la gente awake the white boys me gustó la linda propuesta guacho tan dulce ibas a ser hungry rubén espinillo nos deja una canción que se llama sin ti no soy nada no se le ve la cara a rubén espinillo se ve lo que toca así que bueno tres minutos tempo hit vamos a ver si responde bueno rubén espinillo primero dejarnos en los comentarios a quien le escribiste esta canción manejas una dulzura total como que a la persona que le escribiste esta canción me imagino que debe estar como muy emocionada en 39 segundos le mandaste con todos así no te dio bola después de esto la vamos a buscar todo desde acá de baterista puede que afuera esté lloviendo yo rubén lo primero que decir es sin ti no soy nada no chango vos sos sos vos sos rubén espinillo es cierto yo soy yo y ella es ella la canción está buena tiene unas progresiones este mayores tiene por algunos pasos obviamente es un vídeo del kia con la guitarra solo re casero fue lo que mandó y bueno la rítmica está bueno podría ser alguna de las canciones de dave matthews band viste con esa onda de guitarra acústica podría ser kevin johansen no una onda así meo folk la letra muy directa y la forma de cantar podría ser también el ex sin bandera si le pone un poco más de dulzura sin ti no soy nada pero elige algo más te no soy nada algo más a lo kevin johansen me parece por eso nunca sanan mis heridas puede que afuera esté lloviendo puede que afuera esté lloviendo no va a estar lloviendo adentro porque si está lloviendo adentro estamos al horno pa tenemos el techo de la miseria pero está claro el concepto lo que te recomiendo acá rubén la respiración la relajación para cantar si vas a cantar en esa octava por claro a mí me lleva a cantar ojo por ojo soy nada 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 de sin ti pero si vas a cantar ahí ojo por ojo hay que respirar hay que controlar mucho el aire tratar de no agitarse mucho porque agitar mucho acá lo que ocurre es que se nota porque ya estás en una octava muy jugada estás cantando muy bajo para tu registro ojo por ojo no soy nada esto es para cantar lo peor micrófono viste estoy sin ti en algún momento yo estallaría sé que no vas a volver y por eso estoy acá pendiente de que me llames otra vez yo en algún momento estallaría porque si no queda todo un bloque ahí y entre la rítmica y eso es como que en algún momento acá acústico como está lo que en johanssen pero en algún momento le pegaría un pico de amor creo que con un poco de producción rubén se pasa una linda canción ahí de repente acompañando a un tipo de cajón peruano cajón flamengo la voz bien bien puesta y como te digo grabada bien cerquita con un con un matiz muy bajito y más bien este con mucho aire la verdad que está muy buena te mando un abrazo grande y comentarnos acá a todos a quién escribiste esta canción y el último ganador es el grone drums que se mandó un run cover de finesse y ya quiero mi graduación run cover bueno vamos a ver eso no sé por qué estoy hablando así pero por favor qué clase de consideración es esa no sé por qué mierda estoy hablando así debe ser porque hoy me levanté de la madre que me parió cagando como un ay como extrañaba pudear la con y no 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 A ver Grone Drum se lo ve tranquilo, me gustó esto que armó, una especie de croma, está en un lugar negro, la verdad que lo montó muy bien el video El tipo tiró un trick recién tipo, guacho, la batería suena muy bien, está sin microfonear, lo que estamos escuchando es de aire, o sea que está muy bien, bien armadito, me gusta La canción no la conocía tampoco, discúlpenme, vengo medio para tricky con eso, con algunas actualizaciones, pero no importa, ya próximamente voy a actualizar Correcto, el tema dura dos minutos, estamos en el minuto 8, la verdad que muy bien tocadito, prolijito, me copa negro La canción es un pato La canción es un pato Me gustó Grone Drums, la verdad que bien, correcto, el tema está muy piola, me parece interesante y seguramente que esto va a ser un video de video de video Porque claro, él pone el video original ahí y él tocando, y ahora nosotros vamos a poner el video nuestro, el de él ahí y el de él tocando, va a ser un cuadro sobre cuadro sobre cuadro Inside the picture de your life, quiero felicitarte, esto está muy bueno, obviamente que siempre hay que seguir estudiando porque está bueno siempre avanzar Y lo único que te puedo decir acá, yo le pegaría con un poquito más de emociones a lo que son hi-hat y tambor, para que te define un poco más, y el hi-hat un poquito más cerrado Ahí, cortante La pasé increíble analizando a los ganadores del concurso Baterista Reacciona, espero que tomen todo con mucho humor y por supuesto alguna que otra crítica a lo mejor les puede ser de ayuda Como siempre nos vemos en el próximo episodio, ya saben que si les gustó el video les pueden dar like, también lo pueden compartir, no se olviden de suscribir y activar la campanita de notificaciones Espero no haberle fallado chicos, porque... Si te he fallado te pido perdón, de la única forma que siento, abriendo las puertas de mi corazón, para cuando decidas volver ¿Qué le parece lo que ha ocurrido? ¿Usted vio cuando comenzó todo esto? No, yo no vi nada, pero que estuvo bueno, estuvo bueno, lo que es bueno es bueno, usted sabe que es como la hueva Lo que es bueno es bueno